Hoy la noche de la pelea es que estamos haciendo la pelea. Espera de la pelea, ¿cuál va a ser realizado? Y alguna cosa, al principio, para la gente que puede, que no quise que se metan en la parte de nuestra pelea, y que se repiense, y que se repara. Gracias por ver el video.